En diversos roles, diversas funciones. En primer lugar, lo que es la detección y la caracterización de las lesiones hepáticas que estamos evaluando. En segundo lugar, seleccionar adecuadamente pacientes que van a ser candidatos a recepción con intención curativa. Y luego, el seguimiento de los pacientes. Por un lado, aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía, determinar recurrencia en los controles. O bien, en aquellos pacientes que han recaído, evaluar respuestas ya a terapéuticas sistémicas. Los estudios que vamos a utilizar, como ya vimos en la clase previa, deben ser estudios de alta complejidad, multifásicos, dinámicos, trifásicos. La tomografía computada, por disponibilidad, continúa siendo probablemente el estudio de primera línea. Tiene alguna ventaja sobre la resonancia magnética en lo que es determinar la anatomía vascular, sobre todo la arteria. Y también la volumetría del hígado. Los softwares de volumetría hepática, por las diversas compañías, fueron diseñados inicialmente para la tomografía computada. Luego, la resonancia magnética se ha incorporado a la evaluación volumétrica, pero son mucho más eficientes los softwares cuando usamos tomografía computada. Y bien, también, como conversamos previamente, la resonancia magnética es mucho más eficiente en la detección de las lesiones focales hepáticas, sobre todo vinculadas a su resolución tisular. Acá tenemos un ejemplo de metástasis hepática de un cáncer colorectal, una imagen en plano coronal, en plano axial, en fases arterial y portal. Estos estudios dinámicos que realizamos habitualmente, las metástasis de cáncer colorectal, son metástasis hipovasculares, es decir, aparecen hipoperfundidas en relación al resto del parénquima del hígado, sobre todo en fase portal. La resonancia magnética cuenta con diversas secuencias que nos van a ofrecer una muy prolija caracterización tisular. La secuencia T1, la metástasis suele ser hipointensa, de baja señal en relación al resto del parénquima. En la secuencia T2 suele ser hiperintensa, levemente mayor su señal que el parénquima. En secuencia de difusión restringen, es decir, se ven hiperintensas en estas imágenes de difusión pura. Y luego cuando inyectamos contraste intravenoso, el comportamiento es similar a lo que hemos comentado para tomografía computada, es decir, son lesiones hipovasculares. Realzan menos que el parénquima hepático circundante. Bueno, cuando vamos a intentar ofrecer a un paciente cirugía con intención curativa, debemos cumplir algunas premisas. Y ese objetivo primordial es ofrecerle al paciente una cirugía R0 y con un volumen hepático residual suficiente. Es decir, que de acá se desprenden los diversos desafíos que vamos a tener nosotros como radiólogos para intentar ofrecer la información al cirujano que lo habilite para realizar estas técnicas. En primer lugar, tenemos que encontrar absolutamente todas las lesiones focales hepáticas que veamos. No es suficiente decir que el paciente tiene metastasis hepática. Tenemos que mapear absolutamente todas las lesiones como para asegurar que la cirugía vaya a poder ser R0. En segundo lugar, evaluar la anatomía vascular, tanto arterial como venosa. Luego, determinar cuál va a ser el volumen de reserva funcional hepático a través de estas secuencias de volumetría. Y después, si es posible, detectar condiciones hepáticas y extrahepáticas asociadas que puedan llegar a impactar sobre el pronóstico de la cirugía y sobre el pronóstico del paciente. Bueno, en lo que respecta al mapeo de las lesiones, a la detención de las lesiones, acá sin lugar a dudas la resonancia magnética tiene un rol preponderante. La resonancia magnética permite y tiene más sensibilidad y especificidad para la detención de lesiones focales hepáticas que la tomografía computada. Sobre todo, si utilizamos las técnicas de difusión, las técnicas de difusión son sumamente sensibles. Quizás no son tan específicas, pero lo que nos ayudan es a detectar las lesiones y después las vamos a intentar caracterizar con el resto de las secuencias. Acá en este margen de la derecha, vemos una secuencia de difusión donde claramente se detectan tres lesiones que restringen, muy pequeñas, hilo de izquierdo y dos en segmento 7 del hígado derecho. Si vamos a una secuencia de T2 con su presión grasa, probablemente veamos una sola de estas lesiones, ubicada en el segmento 7, y las otras dos lesiones nos cuesta mucho identificarlas. Fíjense otro ejemplo de metástasis hepática de muy pequeño tamaño. La secuencia de difusión nos muestra por lo menos tres imágenes de restricción que corresponden a metástasis hepática. Si intentamos buscarlas en la resonancia magnética, secuencia T1 con contraste en la tomografía computada, si nos dificulta mucho, probablemente en forma retrospectiva podamos detectar estas dos pequeñas imágenes y en tomografía computada creo que es un desafío aún más grande y nos costaría muchísimo encontrar las lesiones. Por lo tanto, como primera conclusión, la resonancia magnética tiene mucha sensibilidad y especificidad para el mapeo completo y global que debemos ofrecer al cirujano del hígado en forma integrada. La anatomía vascular ya lo vimos en la clase pasada. Desde luego que tenemos que mapear las características anatómicas de la arteria hepática si existen o no variantes que puedan incidir en la técnica quirúrgica que se vaya a emplear. La anatomía venosa con menos variabilidad pero importante de todas maneras. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Y en lo que respecta al volumen de reserva funcional hepático, aplicamos técnicas de volumetría. El remanente funcional hepático, como ya se ha visto en hígados sanos, debe ser por lo menos del 30% del volumen total del hígado. En hígados patológicos, este atosis particularmente, que probablemente sea la condición más frecuente, debemos tener una reserva funcional posquirúrgica de un 40% y en pacientes con cirrosis incluso más de ese 40%. Con esto debemos intentar prevenir lo que es la insuficiencia hepática pos-hepatectomía con enorme morbilidad y también tasa de mortalidad. La volumetría puede realizarse de manera muy sencilla, un tanto rudimentaria, con estas técnicas de medición en diferentes ejes del hígado. Por ejemplo, si consideramos que el hígado se parece a un tetraedro, podremos hacer cuantificación de esta figura geométrica, tomando diámetro antero-posterior, diámetro transverso y diámetro cefalo-caudal, multiplicarlo por este coeficiente de corrección y de esta manera vamos a sacar un volumen aproximado del hígado en forma muy simple, muy sencilla, pero de alguna manera bastante básica y con un coeficiente de correlación con el peso hepático real no tan ajustado. A raíz de esto, diversas compañías han desarrollado sistemas de medición volumétrica que son semi-automáticas o incluso automáticas. Para esto contamos con softwares específicos que lo que van a hacer es brindarnos gran consistencia y reproducibilidad para la medición de los volúmenes y sí con un mayor coeficiente de correlación con los pesos reales del hígado. Estos métodos fueron desarrollados sobre todo para pacientes candidatos a donante vivo relacionado en trasplante hepático y la verdad que las medidas en los diversos trabajos han mostrado muy buena correlación del volumen hepático medido por tomografía computada, incluso por resonancia magnética y el peso real del órgano y los diversos segmentos. Inicialmente las medidas pueden ser semi-automáticas. Lo que hacemos es tomar las referencias anatómicas del hígado que ya conocemos, trazamos con un cursor el borde completo del hígado en diversos cortes, debemos ir desde el plano cefálico del hígado hacia caudal y delineamos el contorno hepático a intervalos regulares en el plano axial de la tomografía computada, eso nos va a dar un volumen hepático completo y luego si queremos obtener volúmenes determinados del hígado derecho a izquierdo, incluso los diversos segmentos, lo que hacemos es trazar líneas y el equipo en forma semi-automática nos va a determinar los volúmenes recomendados para cada uno de los sectores que hemos marcado. A modo de ejemplo, en esta imagen vemos cómo trazamos una línea sobre la vena hepática media que justamente corresponde a la línea de Cantley y acá tenemos los volúmenes del hígado izquierdo y del hígado derecho en diferentes colores. El equipo puede reconstruir de manera tridimensional y nos ofrece el volumen hepático completo y los volúmenes determinados para cada uno de estos dos hemígados que nosotros hemos seleccionado y de esta manera estimamos el hipotético volumen de reserva funcional que le quedaría al paciente en caso de hepatectomías regladas. Ahora bien, pasando a las medidas automáticas, la evolución tecnológica también nos ofrece actualmente la posibilidad de seleccionar puntos anatómicos preestablecidos que nosotros conocemos muy bien, que determinan la segmentación hepática tradicional y esto lo que hace es de manera muy eficiente y muy precisa ahorrarnos muchísimo tiempo. Nosotros tenemos que seleccionar estos puntos que figuran acá, la vena cava inferior, la bifurcación portal, la vena hepática derecha, la vena hepática media y así sucesivamente con cada uno de los diversos reparos anatómicos. Y fíjense acá abajo, como el equipo nos ofrece información de la volumetría en centímetros públicos y en porcentaje del hígado total y cada uno de los segmentos de cuanot que aparecen en diversos colores. Fíjense cómo se reproduce perfectamente, la vena hepática derecha, el segmento 6, el segmento 5, en rosa el segmento 4, en amarillo el lóbulo caudado, de manera muy precisa. Cuando nosotros tenemos conocimientos de cuál es la técnica quirúrgica que se va a emplear, también agregamos información al software con el cual contamos y le pedimos al equipo que nos diga cuál es el volumen de reserva funcional que va a quedar luego de la hepatectomía que se tiene pensada. En este caso, vemos una reserva funcional que hemos seleccionado solamente para el lóbulo caudado y solamente para la sección lateral del hígado izquierdo, dejando el segmento 4 de lado. En violeta aparece todo el hígado que va a ser resecado y en color verde y amarillo el hígado remanente funcional. Esta es la planificación quirúrgica que nosotros vamos a hacer y que el equipo nos va a dar detalle de cada uno de los volúmenes en centímetros públicos y su respectivo porcentual. Muy bien, avanzando ahora en lo que respecta a la interpretación de las imágenes en hepatectomías complejas, esto ya lo ha comentado Oscar en la clase previa, pero a modo de resumen, las hepatectomías en dos tiempos se dirigen hacia la intención de efectuar recepciones curativas a pacientes con enfermedad hepática extendida, puede ser lobar o bilobar, y estas técnicas están direccionadas a redireccionar justamente el flujo, quizás ocluyendo Benaporte a intentar hipertrofiar el hígado remanente funcional del paciente. Es importante conocer a través de las imágenes cuáles son los elementos anatómicos que debemos considerar. Vamos a ver una serie de casos clínicos. En primer lugar, esta paciente de 42 años, joven, dos años previo a esta tomografía computada, se le realiza una hemicolectomía derecha, y en el control se detecta progresión hepática. Lo primero que hacemos en esta tomografía computada es mapear todas las lesiones, como dijimos previamente, no es suficiente con decir que esta paciente tiene lesiones focales sólidas hepáticas compatibles con secundarismo, que sería un informe tradicional para esto, sino que, como aparece acá en la figura, debemos ver cada una de ellas. Una, dos, tres, en el segmento cuatro, cuatro lesiones, cinco, seis, siete, por lo menos ocho lesiones descontadas. Todas ellas ubicadas en el hemígado derecho, a excepción de esta imagen, en el hemígado izquierdo, sobre el segmento cuatro, y esta información es sumamente relevante cuando el cirujano va a planear cuál es la estrategia quirúrgica adecuada para esta paciente. En segundo lugar, y pensando en una hepatectomía derecha, probablemente con esa recepción asociada al segmento cuatro, hacemos una volumetría del hígado izquierdo, y acá vemos que en esta primera tomografía computada, el volumen del hígado izquierdo parece ser pobre, poco, un 28% del volumen hepático total. Mostramos también la arteria hepática. Y teniendo en consideración este volumen hepático presumiblemente insuficiente para intentar una hepatectomía en un solo tiempo, se realiza esta estrategia en dos tiempos, y acá vemos algunos elementos que vamos a considerar en las imágenes. Por un lado, la ligadura de la vena porta derecha con esta intención de hipertrofiar el hígado izquierdo. Vemos la bifurcación portal y sobre el círculo como las ramas, la rama portal anterior y posterior derecha están ocluidas sin flujo. Vemos también en las flechas rojas como aparece la metastasectomía que se veía en el segmento 4 y el resto del hígado izquierdo completamente libre. Desde luego que ofrecemos una segunda volumetría luego de esta tomografía computada realizada a posteriori del primer tiempo quirúrgico y vemos claramente cómo se ha hipertrofiado el hemígado izquierdo llegando a un 40% del volumen total. Incluso si comparamos la tomografía computada prequirúrgica y posquirúrgica del primer tiempo ya nos daremos cuenta en forma sencilla que la sección lateral del hígado izquierdo ha crecido muchísimo incluso el segmento 4 ha crecido el lóbulo caudado aparentemente también y en la comparación claramente se ve el incremento de volumen del hígado izquierdo. Este es el segundo tiempo y este es un control dos años posteriores a la cirugía la paciente está libre de enfermedad y ven la significativa hipertrofia que ha tenido la sección lateral del hígado izquierdo y el 4 también con el residuo de su recepción anterior del 4. Bueno, es importante entonces tener en consideración a qué tenemos que tomarle atención cuando hacemos estos estudios en dos tiempos. En primer lugar ver el estatus de las metástasis cómo están las metástasis que nosotros ya conocíamos desde la tomografía del primer tiempo y sobre todo tenemos que hacer énfasis en el hemígado remanente que le va a quedar al paciente. Tenemos que intentar determinar si existe o no aparición de nuevas lesiones no detectadas en la tomografía inicial o aparición de nuevo de metástasis en el hígado que le va a quedar funcional al paciente. En cuanto a la vena porta debemos determinar una adecuada oclusión de todas las ramas de la vena porta que se ha ligado o que se ha embolizado. La perpetuación del flujo en la vena porta y la perfusión sobre el hígado derecho en este caso va a atentar y va a impactar negativamente sobre la adecuada hipertrofia del hígado contralateral que estamos intentando lograr. Y por último debemos ver el volumen de reserva del hígado que va a quedar remanente. Vemos nuevamente otro ejemplo de una hepatectomía compleja en dos tiempos un plano coronal en fase arterial un plano coronal en fase portal fase arterial plano axial fase portal plano axial lo primero que vemos en la fase arterial es lo que nosotros llamamos arterialización del hígado en este caso derecho nuevamente la mayoría de estas ligaduras que vemos son sobre la vena porta derecha como hemos visto el flujo hepático prepondera por la vena porta en un 75% y cuando se ocluye la vena porta en una intención la arteria hepática se hipertrofia e intenta llevar flujo en forma selectiva hacia ese hígado que tiene ligada a la vena porta esta arterialización nos va a delimitar de alguna manera en forma muy precisa el territorio vascular correspondiente fíjense acá como coincide perfectamente con la línea de Cantley en fase portal este fenómeno de hiperperfusión en fase arterial no lo vamos a ver acá ya se hacen un poco más homogéneos un poco más homogéneo el realce entre ambos hemihígados vemos tanto en fase arterial como en portal en esta fase es la que deberíamos ver la vena porta como está ocluida y acá en flecha roja les les muestro una pequeña ramita de la vena porta que quedó abierta estas ramas las tenemos que tratar de identificar como les dije previamente este flujo persistente puede llegar a atentar contra una adecuada hipertrofia del hígado contralateral intentamos ver qué calibre tienen estas ramas que quedaron permeables y si tienen alguna significancia en la futura hipertrofia del resto del hígado hacemos el mapeo como les comenté de las metástasis que ya sabemos que tiene el paciente una lesión acá otra pequeña lesión acá en el segmento 5 todas estas lesiones quedan en el sector del hígado que va a ser resecado en el segundo tiempo así que no nos preocupan para nada vemos otro caso similar hepatectomía en dos tiempos nuevamente la arterialización del hígado derecho en un paciente con ligadura de la vena porta de ese lado vemos una cuña que quedó de una metastasectomía anterior y superior mapeamos las lesiones focales que le quedaron al paciente que ya sabemos que tenía previamente una acá en el segmento 7 una imagen bastante más grande segmento 5 segmento 6 vemos nuevamente que la reserva funcional hepática calculada es relativamente insuficiente el valor que nos da del 1 4 2 y 3 es de un 30% con lo cual acá el volumen estimado es relativamente insuficiente es por esto que se decide esperar dos semanas más con intención de evaluar si ese hígado izquierdo puede seguir creciendo un poco más hacemos un nuevo control por tomografía computada vemos que el hígado izquierdo efectivamente crece un poco más vemos la sección lateral izquierda como se ha hipertrofiado en comparación a la tomografía efectuada previamente pero en esta instancia encontramos una pequeña lesión que queda a la izquierda de la vena hepática media si pensamos que este paciente va a recibir una hepatectomía derecha esta lesión que ha progresado quizás no nos preocupa tanto acá apenas la podemos insinuar en la tomografía previa pero fíjense esta lesión que aparece de nuevo entre los dos tiempos de tomografía computada complejiza probablemente el sucesivo procedimiento quirúrgico del segundo tiempo la buscamos incluso retrospectivamente en la tomografía computada previa y realmente nos cuesta mucho identificarla así que con esto les pongo énfasis en la necesidad de devolver con sumo detalle el hígado remanente para encontrar estas metástasis insospechadas bueno la resonancia magnética nos ofrece muchísima más información en cuanto a la detección de las lesiones los estudios integrales que les mostré para tomografía computada pueden ser realizados de la misma manera probablemente tengamos alguna dificultad sobre todo con la evaluación de la arteria hepática ya que la resolución espacial y el detalle anatómico de la resonancia magnética es un poco menor esta es una secuencia T1 con supresión grasa con contraste intravenoso en una fase vascular portal fíjense muy bien la de la porta y la enfermedad de este paciente casi completamente localizada en el hígado izquierdo a excepción de esta lesión del segmento 7 y de esta pequeña imagen ubicada subcapsular lateral del segmento 6 síndico nuevamente evaluamos por resonancia magnética secuencias de difusión que este mapeo de cada una de las lesiones focales que vimos realmente la difusión no nos muestra ninguna otra imagen adicional la enfermedad bastante bien localizada en el hígado izquierdo una pequeña imagen de restricción en difusión que la veíamos previamente nuevamente la anatomía vascular por resonancia magnética vemos una vena hepática posterior inferior derecha que va directamente hacia la vena cava inferior la vena porta la arteria hepática vemos muy bien el tronco celíaco y la arteria hepática izquierda y como tenemos una arteria hepática derecha naciendo como variante anatómica de la mesentérica superior quizás no lo vemos con el detalle anatómico que lo vemos por tomografía computada pero de alguna manera podemos delinear la anatomía también arterial con esta información el cirujano delinea lo que es su estrategia quirúrgica y de aquí probablemente se desprenda también la importancia del abordaje multidisciplinario de estos pacientes comentado en forma conjunta con los diversos especialistas y sobre todo desde luego con la opinión del cirujano que va a diseñar su estrategia este es el dibujo del aporte donde uno pensaría que probablemente ese paciente no tiene chance quirúrgica sin embargo el cirujano al ver la vena hepática inferior derecha piensa que se puede preservar el segmento 5 o 6 sacando esta metástasis en el primer tiempo y sacando la enfermedad extensa que había en el 7 y en el 4 y dejando para un segundo tiempo el segmento 2 y 3 con ese planeamiento quirúrgico nos brinda el cirujano lo que nosotros hacemos es tomar un volumen del hígado remanente funcional que estimamos que va a quedar para ese paciente en este caso el segmento 1 y el segmento 5 o 6 nos da un volumen de 31% con lo cual consideramos un volumen relativamente suficiente esa es la manera en la cual trabajamos en forma integral e intentamos ofrecer la información necesaria para una decisión quirúrgica apropiada bueno probablemente como técnica más revolucionaria y avanzada el ALPS también lo comentó Oscar consiste en la partición hepática y en la ligadura de la venaporta esto tiene algunos beneficios y algunos perjuicios los cuales no voy a adentrar pero desde el punto de vista de las imágenes también es importante que nos habituemos a las características morfológicas del hígado post cirugía en primer tiempo de ALPS en primer lugar lo que se llama la partición hepática que habitualmente sigue la línea de Cantling direccionada desde la fosa vesicular y desde la vesícula vena cara inferior atravesando la vena hepática media y acá vemos perfectamente como esta hendidura hipodensa un tubo de drenaje colocado en el medio nos delimita perfectamente cual es el hígado que ha quedado excluido en este caso el derecho y cual es el hígado funcional remanente que quedará para el segundo tiempo vemos también la ligadura de la vena porta como la veíamos en las otras técnicas que evaluamos previamente ausencia de flujo en la rama derecha en este caso vemos muy bien la rama posterior derecha con ausencia de flujo deprivado del hígado derecho de perfusión portal vemos otro ejemplo la imagen que nos ofrece la cirugía la partición hepática esta es una metastasectomía del domo y una metastasectomía del segmento 3 que lo podemos reflejar perfectamente en la tomografía computada es la imagen del domo con esta cavidad que le quedó residual la metastasectomía del segmento 3 la partición del hígado y el catéter colocado en el medio en la técnica del ALPS realizamos las mismas evaluaciones que venimos viendo hasta ahora la arteria en tomografía computada fíjense el detalle anatómico que tenemos la arteria hepática común la salida de la gastro adrenal esta es la salida en un pequeño tronquito común de la arteria hepática izquierda con la derecha una rama minúscula probablemente de un milímetro que va para el segmento 4 el detalle anatómico que tenemos de la arteria por tomografía es excelente hacemos volumetría cuando realizamos volumetría debemos intentar obviamente incluir parénchima metabólicamente activo es decir que toda esta zona de cavidad que tiene el paciente no va a tener digamos actividad funcional eventualmente posterior a la cirugía en segundo tiempo con lo cual no la incluimos en la medida del volumen hepático vemos nuevamente una fase arterial y una fase venosa portal en la fase arterial nuevamente la arterialización del hígado derecho fíjense también la importancia de la arterialización esta es una metástasis que va a ser resecada con la hepatectomía derecha del segundo tiempo y fíjense como queda incluida dentro del hígado derecho que quedó deprivado del flujo portal a la derecha incluso de la vena hepática media se ve perfectamente la vena hepática media y la metástasis que queda lateral derecha a la misma bueno muy bien a pesar de estos esfuerzos que a veces parecen titánicos los pacientes pueden recurrir localmente por resecciones complejas y aquí el rol que le queda a las imágenes es básicamente de monitoreo de seguimiento de estas lesiones este paciente con una hepatectomía derecha con control posterior extensas metástasis en el hígado remanente y acá lo que hacemos es valorarnos de los criterios de respuesta terapéutica tradicionales los criterios resist en la versión 1.1 nos dice que debemos medir hasta dos lesiones por órgano seleccionamos no necesariamente las dos lesiones más grandes sino aquellas que van a ser más reproducibles o mejor evaluadas de mejor manera en los controles sucesivos en el tiempo aquellas que podamos detectar en forma muy clara y que estén bien delimitadas y son aquellas lesiones que las vamos a denominar TARGET esas lesiones TARGET las tomamos en el estudio basal y las seguimos sucesivamente en los controles y acá vamos a definir tres estatus para los pacientes enfermedad estable si no hay cambios relevantes progresión si la suma de las lesiones hay un 20% en el incremento del tamaño respuesta parcial si hay una reducción en la suma de los diámetros máximos de las lesiones de un 30% y respuesta total si hay desaparición completa de las lesiones ahora bien acá lo pongo entre comillas el riesgo de la desaparición de las lesiones porque muchas veces los pacientes se someten a quimioterapia como puente eventual recepción de metástasis oportuna en otro tiempo y si estas lesiones se borran o desaparecen completamente en los controles sucesivos a veces es difícil para el cirujano ir a buscarlas o ir a identificarlas a pesar de la ecografía intraoperatoria con lo cual es muy importante el seguimiento de estas imágenes con tomografía computada o resonancia magnética previa y siguiendo sucesivamente estas lesiones en el tiempo contando con los estudios realizados previamente bueno a modo de conclusión es sumamente importante realizar estudios complejos que seleccionen adecuadamente aquellos pacientes que realmente van a ser candidatos a cirugía R0 a pesar de que los esfuerzos están direccionados o sea que con un solo método por imágenes uno puede evaluar íntegramente al hígado y al resto de los órganos asociados la verdad que aún cada uno de los métodos con sus ventajas y sus desventajas tiene alguna deuda en determinada región desde luego que la resonancia magnética para la detección es el método de elección pero como les comenté probablemente tenga alguna deficiencia en lo que es la evaluación de la arteria y nos genere alguna complejidad mayor para medir volúmenes la tomografía computada es un método excelente y suple probablemente estas dos pequeñas deficiencias que les comenté de la resonancia magnética cuando realizamos estudios estos deben ser estudios multiparamétricos de alguna manera multiparamétricos implica que tenemos que evaluar el parénchima hepático por resonancia magnética en diversas secuencias y en distintas etapas vasculares fase arterial fase portal fase tardía hacer estudios angiográficos vasculares tanto de la arteria como de la vena y por último estudios volumétricos bueno eso es todo muchas gracias espero que haya sido del interés de todos muchas gracias Diego creo que has cubierto todos los puntos con respecto a la aplicación de imágenes en la cirugía de hígado dejo abierto entonces la discusión para para el auditorio acá hay una primera un primer mensaje que dice bueno primero felicitaciones por parte de Javier Chávez acá había otro antes Jiménez Barahona quien dice la selección de los pacientes es clave para tomar decisiones quirúrgicas es evidente muy bien Javier Chávez acá felicitaciones ¿cómo se vista la respuesta radiológica completa y qué experiencia tienen en cirugía reversa? bueno no son puntos de este curso pero ya que tenemos tiempo lo que vamos a hablar en realidad cuando uno estadifica al paciente para poder hacer una cirugía debe ser evaluado por un lado por los imaginólogos por el otro lado los oncólogos clínicos y por el otro lado los cirujanos y de esta manera poder consensuar cuál es la mejor estrategia los imaginólogos nos van a dar nociones de volúmenes y de resecabilidad y por supuesto de estadificación y después los oncólogos y los cirujanos nos tenemos que poner de acuerdo en qué tipo de cirugía mejor hecho en la oportunidad de la cirugía y de la quimioterapia cuando son lesiones chicas y cuando son lesiones limitadas es probable que convenga hacer la cirugía para evitar justo primero para evitar la desaparición de esas lesiones cuando son lesiones sincrónicas de mal pronóstico por las características del primario o de localización de las lesiones se puede hacer cursos cortos de quimioterapia lo que se llama quimioterapia perioperatoria tratando de evitar justamente la desaparición de las lesiones teniendo en cuenta que con los esquemas modernos hay un 60 70% de respuesta a la quimioterapia entonces haciendo solamente dos ciclos de quimio y con una nueva estadificación probablemente evitemos esta desaparición con respecto a la cirugía reversa hay mucha discusión al respecto la cirugía reversa consiste en operar primero las metástasis y luego el primario se deja generalmente para los tumores de recto que no tienen mal pronóstico que no son sintomáticos en los cuales se debe aplicar una neoadjuvancia para la cirugía del primario entonces es preferible inducir con quimioterapia que van a actuar tanto sobre las metástasis como en el primario hacer la cirugía de las metástasis y una vez recuperado hacer la neoadjuvancia y luego la cirugía del primario no hay mucha digamos los resultados son muy similares a la cirugía convencional lo que pasa es que son pacientes que si son altamente seleccionados debería haber algún beneficio pero todavía no se ha aprobado a ver no puedo subir aquí algo pasa bueno excelente la charla por parte de Héctor Rotella Faisal Fernando Martínez lo mismo Mauro Bartolomeo primeramente saludable y agradecerles desde Rosario esta clase magistral que tanto nos ayuda y segundo otra vez me va a preguntar ¿cuánto es el mínimo de la reserva del remanente hepático para realizar una hepatectomía segura? bueno ya lo mencionó Diego en los hígados sanos el mínimo volumen hepático es el 30% en los hígados que tienen alguna hepatopatía subyacente o esteatosis o cambios post quimioterapia el mínimo es el 40% y en los pacientes que ya tienen una cirrosis constituida uno trata de por lo menos dejar un 50% de volumen hepático igualmente hay que tener en cuenta que volumen no es igual a función por eso están buscando cuál es el mejor test funcional para poder asociar a la volumetría y todavía no hay datos muy claros al respecto cuál es el tiempo adecuado dice el doctor Castro Cubas cuál es el tiempo adecuado para la toma de tomografía de control en la cirugía en dos tiempos si se hace una una hepatectomía en dos tiempos clásica ya sea o una embolización o una ligadura de la vena porta sin partición hepática se estima que más o menos entre los 20 y los 30 días se hace la primer volumetría pero todo depende de cuál de qué volumen partimos pero básicamente se haría generalmente a partir de la cuarta semana cuando se hace la partición hepática en la cual como vimos en la clase pasada hay una aceleración en esta hipertrofia aunque todavía no se conocen bien los mecanismos generalmente la evaluación se hace a partir del día 6 ¿si? en general uno trata de tener una volumetría basal que particularmente yo prefiero hacerlo después de la cirugía justamente para que el imaginólogo pueda sustraer todas las áreas de las resecciones en el futuro remanente hepático y después a partir del día 6 se puede hacer una volumetría entre el 6 y el décimo día teniendo en cuenta que el periodo de espera apropiado debería ser entre el día 15 y el día 20 aproximadamente yo tenía algunas preguntas para hacerle a Diego cuando se hace la volumetría ya habló que sustrae o evita las áreas resecadas pero en la volumetría basal también se sustraen los vasos y los tumores incluso del futuro hígado a resecar o se hace un volumen del área completa y de todos modos como en ninguna de las dos volumetrías se hace esta sustracción desde el punto de vista proporcional en porcentaje es lo mismo ¿ustedes hacen la sustracción también de los vasos y de los tumores o no? Bueno es una excelente pregunta y es controvertido sabemos que debemos tratar de excluir todo aquel tejido que no vaya a ser funcional para el hígado remanente o sea que en primer lugar excluimos lo que son las metastasectomías o las cuñas y los sectores de parénchima que han sido resecados en una cirugía de primer tiempo excluimos también estructuras vasculares macroscópicas extrahepáticas sobre todo lo que hacemos es sacar la vena porta extrahepática y sacar la vena cava inferior que sabemos que tampoco influyen en el volumen hepático funcional ahora bien obviamente no podemos sacar de la volumetría por alguna dificultad técnica las ramas portales intrahepáticas y las ramas de las venas hepáticas sería sumamente engorroso insumiría a tiempo demasiado largo y la verdad que los software lo que hacen es reconocer la densidad del parénchima hepático y como les comenté están diseñados sobre todo para tomografía computada con lo cual detectan muy bien en unidades Haunfield la densidad del hígado y hacen su cálculo automático del volumen global ahora uno después puede en forma manual ir corrigiendo ir agregando o ir sacando sectores de parénchima que considera que no están bien incluidos o que no han sido incluidos Con respecto a los criterios resist en general los criterios resist yo creo que son muy buenos pero los oncólogos insisten en que se deben tomar solo para los pacientes incluidos en protocolos y no con una aplicación clínica paciente por paciente ¿qué opinas Diego? ¿vos pensás que se puede generalizar y hacer la aplicación de los criterios resist para cada paciente en particular? Bueno creo que hay una tendencia bastante fuerte a intentar cuantificar situaciones ¿no? o sea cuantificar lesiones y no ofrecer información subjetiva para el que está evaluando o el operador que está evaluando en determinado momento el estudio entonces de alguna manera para ser reproducible ese seguimiento uno debe tomar de alguna manera algún criterio o algún elemento que nos ayude a hacer un seguimiento un poco más confiable de alguna manera más objetivo perfecto bueno acá Elías Sergio Pérez sin duda pacientes que antes se toman como tratamiento paliativos estas cirugías abren un nuevo camino impresionado como cirugía general gracias Elías manda saludos desde Perú el doctor Castro Cubas le mandamos saludos desde desde Buenos Aires bueno resaltar la importancia de la combinación de los dos estudios de la tomografía para poder evaluar la volumetría y para poder planificar los planos de 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 vasculares básicamente y la importancia de la resonancia para la estalificación y la detección de las lesiones otra pregunta que te quería hacer Diego ¿qué pensás de la navegación con reconstrucciones 3D y sustracción? ¿hay alguna alguna plataforma aquí en Argentina que se puede utilizar aunque sea de manera no tan aplicada como la realidad aumentada que se está haciendo fundamentalmente en Europa pero se puede hacer planificación de navegación en forma artesanal mostrando lo que vos has expresado con la forma en que pueden evaluar las imágenes? Sí la verdad que no lo hacemos de manera rutinaria pero uno lo que puede hacer si te referís a esto no es reconstruir de manera tridimensional y sacar volumen de tumor y digamos tratar de orientar de diversa forma en esta imagen tridimensional no solo la ubicación del hígado sino la ubicación de cada una de esas lesiones y mostrándolo como una esfera en tres dimensiones esa navegación se puede hacer no lo hacemos sinceramente de manera rutinaria lo que sí hacemos es esta planificación quirúrgica volumétrica en cuanto a estos segmentos que van a quedar a posteriori Muy bien bueno otra cosa que también sería bueno que nos sucede vos estuviste haciendo un exquisito detalle de las lesiones hay una lesión en tal segmento otra lesión en tal otro segmento y no es lo habitual que sucede cuando uno lee el informe de los radiólogos que interpreto que están sumergidos en el trabajo asistencial cotidiano pero generalmente ponen múltiples lesiones y me parece interesante y te lo dejo como inquietud para transmitirlo en la sociedad argentina de radiología pero de la misma manera que los patólogos hacen protocolos de informes por ejemplo en tumores neuroendocrinos o como tienen que describir las lesiones colónicas o el índice de regresión tumoral en metástasis hepáticas post quimioterapia sería bueno que la sociedad de radiología se ponga de acuerdo para decir las cosas mínimas que se tienen que informar cuando uno está evaluando a estos pacientes que son tan complejos ¿no te parece que sería bueno armar un protocolo y que todos los radiólogos puedan informar en base a eso para que cuando uno lo tenga que interpretar no haya ninguna duda porque yo tengo años revisando imágenes y puedo verlos pero seguramente se me van a escapar más imágenes que las que puede ver un imaginólogo entrenado como ustedes si es un tema que lo tomo y es de debate continuo así como te comenté estamos con cierta tendencia a intentar cuantificar determinadas circunstancias como para quitarle subjetividad a la evaluación también hay una corriente bastante fuerte a generar reportes normatizados o protocolizados quizás si hablamos de lesiones focales en el caso del hígado es el LIRRAT intentar ir por ese lado es de debate y controversial pero hay una línea que fuertemente apoya a reportar de esta manera y también hay cierta tendencia a armar lo que se llama templates templates de reportes en el páncreas hay templates armados y hay cierta tendencia a intentar utilizarlos en cuanto a la evaluación vascular tomar cada una de las arterias que uno debe evaluar cada una de las venas y características del tumor propiamente dicho e intentar y lo que se intenta con esto es minimizar la tasa de error en cuanto a la valoración de resecabilidad del tumor por haber omitido algún vaso porque uno no lo consideró porque no tenía experiencia que debía hacerlo probablemente con esto es una sugerencia que lo tomo y si es cuestión de generarlo e intentar llevarlo a cabo es importante también para nosotros cuando evaluamos a los pacientes saber en qué instancia de la evolución de su enfermedad está el paciente si está digamos si es de reducción de pacientes diagnósticos si está en achubancia en no achubancia si va a ser sometido a cirugía y de acá nuevamente insisto con la necesidad de trabajar de manera multidisciplinaria sería lo ideal sabemos que es lo que más beneficios le ofrece a los pacientes para su enfermedad y sabemos que en nuestro medio a veces es difícil absolutamente quiero resaltar la importancia de la interacción multidisciplinaria yo acostumbro no solo hacer un pequeño resumen en la misma orden de la solicitud del estudio sino que trabajando de manera personalizada por ejemplo con Diego le envío las fotos de la cirugía para que además tenga una idea real de cómo es el estado en que quedó el hígado que realmente anatómicamente muchas veces deja de ser el hígado que habitualmente uno ve en las imágenes de un paciente virgen así que acá Javier Chávez acá acá hay uno antes el doctor Bartolomeo excelente planteamiento tal cual Chávez acá se deben tratar en centros de experiencia si en realidad de la misma manera que hay cirujanos especializados en esto debe haber radiólogos especializados en esto y que tengan la vocación de profundizar justamente todas estas imágenes y sacarlas en el mayor redito creo que es importante que se puede estimular en diferentes zonas del país no necesariamente uno tiene que considerar que Buenos Aires es el único lugar donde se puedan hacer estas cosas pero hay que motivar a la gente tener gente entrenada tanto en imágenes como en cirugía pero evidentemente que el entrenamiento es fundamental para tener los mejores resultados tanto en la obtención de las imágenes como en los resultados de la cirugía bueno nos quedan 10 minutos más no sé yo veo que hay gente que ya se está yendo ¿hay alguien más del auditorio que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo quizás quiero hacer un comentario con los criterios resist que colocamos previamente esos criterios evalúan morfología y tamaño y son utilizados para el cáncer color rectal como vimos en esta presentación hay algunos criterios de valoración de respuesta terapéutica que tienen en consideración algunos factores más metabólicos o de vascularización de las lesiones que no califican puntualmente para el cáncer color rectal que es una lesión hipovascular los criterios resist modificados por ejemplo toman la medida de la zona de hiperperfusión o de hipervascularización de un tumor en este caso el hepatocarcinoma los criterios CHOI también para el GIS toman en consideración más progresión de los tumores los criterios resist puros y duros toman longitud del tamaño completo de la lesión si hay otra también propuesta por parte del MD Anderson fundamentalmente las lesiones los tumores las metástasis del cáncer color rectal pueden ser tratados con algunos fármacos antiangiogénicos como el bebasizumab que pueden modificar la estructura de la lesión sin disminuir el tamaño entonces están tratando de proponer evaluar la homogeneidad o heterogeneidad o sea la textura de la lesión los bordes de la lesión si son difusos si son netos y la perfusión de la lesión para agregar además de los criterios resist que vos mencionaste algún dato más dado que algunos fármacos ya dejan de actuar sobre el tamaño y actúan sobre la estructura de la lesión pero por ahora solamente es una propuesta y en general no se utilizan de manera difundida así que bueno les quiero agradecer a todos por haber haberse anotado y haber participado en este curso es un curso corto fueron cuatro sesiones pero creo que se trataron de manera intensiva todos los aspectos anatómicos me quiero ajustar a que esto fue específicamente anatomía quirúrgica y de imágenes y por supuesto que surgen un montón de preguntas con relación a la técnica con relación a la estrategia de cirugía o en relación a las lesiones en forma específica pero bueno lo dejaremos para más adelante y vamos a poder a lo mejor cumplir con las expectativas de quienes hicieron preguntas más relacionadas a la parte de la patología quirúrgica muchas gracias a todos muy buenas noches y nos despedimos hasta la próxima muchas gracias 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 Vale.